¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezando de a poquito, como cada vez que se arrima algún amigo aquí a los estudios, a rememorar alguna época y un poquito de historia del Speedway argentino. Esta semana nos vamos a esta Italia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Facundo Cuello. Nos representó allí en Lonigo, junto a Everant Puñán y en la clasificatoria Sub-21 y, como bien ya nos había adelantado, extendió su presencia en Europa con la intención de seguir teniendo actividad. Así que lo vamos a escuchar analizando lo que dejó esta clasificatoria y, aparte, cómo se viene su calendario europeo. Pero, aparte de eso, nos visitó un amigo, sí, porque es alguien que yo lo puedo considerar así, un amigo de las pistas, como es Marcelo Coaglia. Muchísimos años siendo parte integrante de la nueva provincia, el diario más importante de aquí de Bahía Blanca, sin lugar a dudas, con más historia. Y Marce siempre, aparte de ser periodista y de cubrir el Speedway durante muchos años, también lo hizo como nos pasa a nosotros. Desde el lado del fanático, desde el lado de ir ya desde muy pequeño a la pista y demás. Por eso lo invité yo, en este caso, es el primero de algunos que van a pasar por aquí, por el Speedway Total, para que juntos repasemos un poquito la historia del Speedway. ¿Por qué? Porque esto no arranca ahora, no arrancó ahora, en este caso, con Bahía Blanca, con la pista Antonio Miranda de estos últimos años. Ni anteriormente arrancó cuando se corría en otra pista, allá en la aldea romana, sino que viene desde hace mucho más tiempo. Y está bien también estar repasando un poco cuánta actividad y cómo era en aquella época ir a una carrera de Speedway. Así que, de esta manera, los invito a que se queden a disfrutar el Speedway Total de esta semana. Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Cantera propia. 18 camiones trabajando para usted. Bombeo a distancia. Hidrogrúa. Planta automatizada. Fernández y Fernández. La excelencia del hormigón elaborado. Todo el deporte motor en el orden internacional, nacional y regional te espera en Enboxes. Todo el análisis, las polémicas y todo lo que deja un fin de semana de actividades del deporte motor. Te esperamos en Enboxes 22 horas todos los martes. Intermediario. 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 Bien, en la continuidad de Speedway Total Le decíamos en la apertura Que también era momento de repasar Todo lo que se viene dando en el año Una de las cosas que se dio Lo vivimos aquí, vimos todas las series Vimos las fotos que nos mandó André y demás Fue la clasificatoria La Quali en Lonigo para el GP Challenge En donde Argentina tuvo dos representantes Uno de Beran Puñani Otro, a quien tenemos en línea ahora Allí en Italia, a Facundo Cuello El de Carlos Casares Facu, el gusto de saludarte Como va todo aquí desde Speedway Total Siempre un gusto poder hablar con vos Hola Martín, ¿cómo te va? Bueno, un gusto para mí también poder hablar con vos Y bueno, estar acá charlando un poco Bueno, ya pasó la carrera Ya hace bastante Incluso que pasó la carrera Se pasa rápido todo Pero contale un poco a la gente ¿Cómo se vivió esta nueva chance Que tuviste vos de representar a Argentina Allá en Italia? Y bueno, como lo mencionaste La verdad que a mí se me pasó muy rápido Llegué el lunes 21 acá a Italia Estuve, bueno, viajando en tren Llegué todo rápido Y prácticamente se me pasó la carrera volando Una carrera que, bueno Un nivel bárbaro Muy linda La verdad que contentísimo De haber sido parte De tal evento Y bueno, en lo personal Como había dicho Ya habíamos hablado No tuve lo que fue Una buena actuación Sumé poquitos puntos Quizás hubiera sumado Algunos más Sé que lo podría haber sumado Tuve, bueno Algunas complicaciones Que fue La puesta a punto La adaptación A lo que es la moto Y la pista Así que bueno Igualmente contento De haber sido parte De todo esto ¿No? Cuando Contame un poco ¿Cómo fue? Llegar Llegaste a la pista Bueno, ya La moto ya la tenías Ya también conocías Al mecánico Y demás Y todo eso En las pruebas De lo que fue Las pruebas A después de la carrera ¿Hubo mucho cambio En la pista O ya tenías Un panorama Se tenía un panorama Bastante acertado De lo que iba a ser Y cuando llegamos A la pista A la mañana Había llovido Bastante Y había Había bastante agua Y bueno De por sí La tierra Es media Bastante seca Bueno Se seca rápido La mantienen Con Con bastante agua Y bueno Al principio Fuimos como habíamos Armado la moto Con Paco A la primera tanda De entrenamiento De ahí modifiqué Algunas cosas De que La adaptación De la moto De manubrio Aciente y demás Para sentirme mejor Y bueno Poco a poco Ya en las pruebas La pista Fue cambiando Se fue secando Obviamente Y bueno Fue media Diferente A lo que estaba En la carrera Lo que fue Las pruebas Perfecto Y durante la carrera ¿Hubo que trabajar mucho? ¿Tocar mucho? Sí Sí El problema que tenía Que era Lo tenían todos Era Que patinaba la moto No podía dejar De hacerla traccionar De todas las maneras Posibles Cambia de transmisión Encendido Un montón de cosas Que bueno Ya te digo Me complicaron mucho Y bueno Salió lo que salió Sé que Estaba para todos Igual Una pista Patinosa Una pista larga Que no estoy acostumbrado O algo así Y con curvas Muy angostas Y bueno Todo Experiencia Sí Totalmente A mí en el balance final Yo sé que ustedes Cuando digo ustedes En general Digo los pilotos Porque hablo con Con ustedes Bastante seguido Y siempre les queda Eso de No, no, no Algo más Tendría que haber sacado A mí me parece que Yo en la previa La verdad Yo daba eso Daba dos Tres puntos Iba a estar bien ¿Por qué? Porque todas estas cosas Que contabas Por eso yo te lo pregunto Para que la gente Por ahí Trate de entender De que Viste Vos lo dijiste Una pista que no estoy acostumbrado De una curva De tal manera El piso de otra manera Buscarle la vuelta De la puesta Y en el final De todo eso Sumar dos puntos Para mí A ver En el balance Decí bueno Se hicieron bien las cosas Se hicieron bien las cosas Seguramente vos me vas a decir Si se corre este sábado nuevo Estoy un escalón más arriba Porque ya Un montón de cosas Que tuve que ir solucionando Durante la carrera No me van a pasar Pero bueno Eso es lo que se paga Por ir muy de visitante Totalmente Totalmente Es así Por lo menos para mí Ir a probar una moto Que no conocía Un motor diferente A lo que estoy acostumbrado Una pista Totalmente Diferente Y con una persona Que es un mecánico Excelente Que no lo conocía Habla italiano Poco italiano De mi parte Así que Claro Dentro de todo Como así Sí Fue Fue bastante bien Pero bueno Ese gustito amargo Que te mencionaba Que podía haber sumado Por lo menos Tres puntos más Que los tenía Ahí Y bueno Por poquito Se me fueron Pero bueno Contento Está muy bien La primera serie La verdad que Arrancó muy bien todo En la primera serie Esa misma Venía Segundo Cerca a Nico Bueno Ya en la segunda vuelta Nico me empezó A sacar distancia Por el problema Que te mencionaba De que patinaba la moto Y se me empezó A acercar el tercero Que era el francés Y ya en la tercera vuelta Me pasó Y bueno Traté de mantenerme ahí Pero ya te digo No 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 encontré la forma De que la moto Atracción a la salida De la curva ¿Te sorprendió algo? ¿Algún piloto? ¿Algo en particular De lo que viste? Porque uno Está acostumbrado A carreras Vos tenés muchos años Ya en carrera y demás Pero bueno Está habiendo cosas nuevas también ¿Algo que te haya sorprendido Como para contarle a la gente? Y me sorprendió Pabliki Que ni siquiera vino A las pruebas Y ganó la carrera Y ganó la carrera Claro Así que El nivel de profesionalismo Que tiene Tan sobrado Sí, sí Increíble Increíble Yo ya te digo En el entrenamiento No lo vi Y bueno No debe venir a correr No sé Y apareció de la nada Estaba Ganando la carrera Claro Estaba tranquilo En la pileta del hotel Mientras usted estaba Sí Nosotros estábamos ahí Probando todo Claro Tal cual Tal cual Bueno Y en cuanto a la relación Del público con Nico A ver Es lógico Con Paco Italiano y demás Con Nico también Muchos años Pero bueno Pudiste ver de cerca Yo pude ver mucha imagen De la tribuna Hecha por teléfono Todo eso Es como una súper referencia ¿No? Nico Sí, sí Totalmente Nico Es un ejemplo De muchos acá Y bueno En esta quali Que pasen dos italianos Para Para lo Nico Fue Una fiesta Se vivió En una fiesta La gente estaba Como loca Apoyaban a Nico Y a Paco Los dos Así que bueno Se notó El cariño Que le tienen A Nico Y bueno A Paco Los dos juntos Bueno Vos te quedaste ahí En la zona Del Onigo Y demás Estás cerquita Estás parando Ahí Estás instalado Vemos ahí En el taller Trabajando Y demás En los días posteriores Te toca Sé que estás también Ocupando los días Y tratando De también De generar algún ingreso Como para poder sostener No es fácil esto No es para nada fácil Pero Está transitando Esa zona ¿No? Yendo Viniendo Y demás ¿Quedó algo ahí? ¿Alguno te dijo Vos corriste el otro día ¿Hay algo de eso? Por ahí Alguno Que otro Los que son Habitudes de la pista De la carrera Hay algún mensaje Por las redes Me han escrito Algunos fotógrafos Y eso Que me han saludado Pero Pero Sí El cariño se nota De todos acá Yo estoy En este momento Alonte Un amigo Que bueno Me da una mano enorme Acá Que tengo la moto Y demás Y Y me estoy parando En Asignano Que donde es Paco Estoy a 20 minutos De acá Estoy al lado De todo Prácticamente Todo muy cerquita Está todo muy cerca No es fácil llegar Siempre hay que tener Movilidad Pero está todo cerca Eso es lo raro Que tiene Italia A mí me pasaba Que yo por ahí No tenía movilidad Y si no tenemos No llegás Está todo cerca Pero no llegás Pero bueno Está todo 20 Estás al lado Pero te llega Claro Y aparte A pie no lo podés hacer Siempre tenés que tener Algo para movilizarte El colectivo Es un problema Bueno ¿Qué se viene ahora? Alemania Italia ¿No? Alemania El jueves Mañana Por la mañana Voy a salir temprano Solo En la camioneta Bien Allá Bueno Llego Estoy Recorriendo un poco Lo que es la pista Mirar un poco todo El jueves Voy a estar temprano En la pista Me va a estar ayudando El hermano De Mario Nevemeyer Me va a estar De una mano Allá Y bueno Al otro día Bueno Hago la noche ahí Al otro día Me vengo rápido Para acá Lavar todo El viernes Y el sábado La carrera No niego Bien Con Cobati De manager Una novedad Cobati Pero En contra Yo corro Para el otro equipo Claro En contra Encima en contra En contra En contra Está bien Otro momento Distinto Estás viviendo Otra situación Distinta Bueno Vamos a estar Siguiendo eso Vamos a buscar Alguna imagen De Olkin Olkin La carrera en Alemania Olkin Unos nombres tiene Te digo que esa carrera Tiene unos nombres Oh Interesantes Te vas a divertir Ahí también Sí También una carrera De muy buen nivel Está Iversen Que corrió La Quali Está Paco Si no me equivoco Cifer Paco también Claro Hay Pesec Algo así Hay dos o tres Polacos Muy buenos De gran nivel Así que nada Seguir sumando experiencia Tratar de Andar lo mejor posible Como siempre Y bueno Ir organizado Lo principal Ir organizado y bien Y tratar de hacer Lo mejor posible Bueno Bueno Una alegría Poder estar en contacto Con vos Y que las cosas Se sigan dando Te vamos a seguir molestando Esperemos que se extienda A los tres meses Que tenés planificado El viaje Y a seguir disfrutando Y a aprender Y a meterle Y a no aflojar Agradecerte el contacto Bueno Martín Agradecerte a vos Por esto Por difundir siempre Nuestros Nuestros pasos Por acá La verdad Que muy contentos De mi parte Poder Poder hacer esto Y bueno La gente Que me apoya La verdad Que muy contentos Hay algunas carreras más Que por ahora No está 100% confirmado Pero A medida que pase el tiempo Se va a estar anunciando Así que nada Agradecerle a todos La buena onda Que transmiten Bueno Perfecto Ah y la última Chiquitita Porque vamos a estar hablando Con Agus Creder ¿Está la chance De poder ir Allá en julio El 13 y 14 A encontrarlos? Estoy Haciendo todo lo posible Espero Es lejos Estás lejos No es fácil Estoy lejos Claro Tengo que ir Sí o sí en avión Claro Estoy esperando que bueno Ellos terminen de definir Bien lo que es el viaje Para poder Organizarme yo Y bueno Pero voy a hacer todo lo posible Para estar con ellos ahí Y ayudarlos Y acompañarlos Excelente Bueno Abrazo grande Y estamos en contacto Bueno Abrazo Martín Un saludo a vos Y a todo Todo tu equipo Bien Ahí está Facundo Cuello Desde Italia Lo vieron ya En los detalles mínimos Previos Para lo que es Toda la actividad Que tiene planteada Alemania Holkin Luego Italia Nuevamente Y el calendario Se va a ir conformando Se va confirmando Debido A estos resultados ¿Por qué? Porque el FIW Sobre todo en Europa Que hay muchísima más actividad Muchos países con pistas Y carreras individuales Donde vas consiguiendo resultados Donde te van viendo Aparecen las invitaciones Aparece todo eso Ojalá se den Muchas carreras Constantemente Para Facundo Cuello También Así que bueno De esta manera Repasábamos La semana anterior Escuchábamos a Everton Puñani Escuchábamos a Nico Kobati Tenemos también La conclusión El resumen Por parte de Facundo Cuello De lo que fue La Quali En Lonigo Y de esta forma Medio cerrando un poco Lo que fue la Quali Si siguiendo Aún la actividad De los pilotos En Europa Veremos Que acontece Para Everton Puñani Que les cuento Que está en Polonia Hoy hablé con él Está por En este caso Por confirmar Algunas cositas en Polonia Y bueno Y un Nico Kobati Que sigue fuerte Con lo que se trata De campeonato italiano Más eliminatoria europea Con lo que se trata Con lo que se trata De campeonato italiano Más eliminatoria europea Con lo que se trata De campeonato italiano Más eliminatoria europea De campeonato italiano Más eliminatoria europea Con lo que se trata De campeonato italiano ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. ¡Ajustalo! Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Cantera propia. 18 camiones trabajando para usted. Bombeo a distancia. Hidrogrúa. Planta automatizada. Fernández y Fernández. La excelencia del hormigón elaborado. Todo el deporte motor en el orden internacional, nacional y regional te espera en Enboxes. Todo el análisis, las polémicas y todo lo que deja un fin de semana de actividades del deporte motor. Te esperamos en Enboxes 22 horas todos los martes. Enboxes 22 horas todos los martes. Bien, en la continuidad de Speedway Total, les comentaba en la apertura y siempre ustedes lo ven en cada uno de los programas. No solo seguimos o tratamos de seguir la actualidad del Speedway a nivel argentino, con lo que pasa en Bahía Blanca, en la región, a nivel mundial, como cada vez que nos convoca algún piloto argentino, alguna competencia internacional, sino también recordar y repasar sobre todo esta cuestión del Speedway en la Argentina a lo largo del tiempo. Ha pasado ya en algún programa, Sergio Martínez, presidente del Automoto, que nos ha recordado muchas de esas cuestiones, Oscar Miranda también. Seguirán pasando muchos de estos históricos. El mismo Armando Castaña, contando su paso por Argentina como piloto. Y también es bueno repasar con gente que ha vivido como nosotros, como usted que está viendo el programa, como yo. El Speedway desde chico, desde la tribuna, de distintos lugares. Así que me di el gusto de invitarlo a un amigo de las carreras, lo voy a denominar así, como lo es Marcelo Coaglia. Marce, qué gusto tenerte acá en el Speedway Total. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy contento y halagado de estar acá en el Speedway Total. Y bueno, muy agradecido por la invitación. Bueno, a ver, el que estuvo en Bahía Blanca viendo las carreras, lo conoció un poquito más a Marce Coaglia. ¿Por qué? Porque él es periodista de muchísimos años, pero siempre en la gráfica estuviste, Marce. Siempre junto a la nueva provincia. Claro, sí, sí. De finales de los 80, en el diario estaba de mucho antes, pero finales de los 80 empecé a cubrir las carreras. Inmediatamente que dejé de correr, a veces en alguna carrera se hizo paralelo. Ahí empecé a cubrir periodísticamente las carreras para el diario. Bueno, hasta que prácticamente dejé. Fueron 12 años y pico, casi 15. Bien, entre 12 y 15 años cubriendo el Speedway. Y aparte, este verano, yo en un momento te lo había comentado. Y yo también se lo había comentado a Guille Blanco. Muchos años transmitimos junto al equipo Rugir, a través de Radio Nacional, el Speedway y demás. Y siempre decía, hay que sumarlo a Marcelo. Por suerte, en carrera este verano pasado, Sebastián Rosa te sumó, en lo que yo se lo dije a Seba en su momento. Me pareció un acierto total. Y te pudimos disfrutar comentando lo que fue este último campeonato internacional. No sé qué balance haces de eso. A mí me pareció muy bueno que haya alguien como vos comentando todo. Y espero que eso se prolongue en el tiempo. Así que, bueno, siempre vamos a encontrar una nueva faceta. Pero nos encuentra como periodista, nos encuentra como aficionado. Pero siempre nos encontramos en la pista. Eso es lo importante, ¿no? Siempre en la pista. Sin duda. Y siempre que pueda que me dé la salud y el físico, voy a estar en la carrera. Seguro. Consecutivamente no he faltado ningún verano. Cada vez que ha habido carrera es algo que lo llevo muy adentro. Así que nos vamos a seguir encontrando, como decimos, en la faceta que sea, en las carreras de Speedway. Tal cual, tal cual. Bueno, una Speedway que tiene una historia que muchos conocen. Algunos en detalle, otros no tanto. Pero lo importante de esto, a veces uno va entendiendo a lo largo de la vida, de que puedes saber cierta parte de la historia. Pero cuando más gente escuchás que se involucró, te van quedando distintas cosas. A mí me pasa mucho, ¿no? De escuchar de épocas o de pilotos. Y haber escuchado ciertas cuestiones, pero siempre te va agregando un poquito más cada uno. En Speedway total nos interesa mostrar que el Speedway es mucho más grande que el Antonio Miranda y que la pista de Carlos Cazares, que de Carué y que de alguna más que anda dando vuelta en la Argentina, que a veces se suma o a veces sale de los calendarios. Esto es grandísimo. Tiene campeones del mundo, tiene ligas, tiene profesionalidad, tiene campeones continentales. Y aparte de todo eso, tiene mucha historia. Acá, el epicentro seguramente aquí en Bahía Blanca, pero a lo largo de toda la Argentina. Un Speedway que mucha gente se suma. A mí me pasa y a los pilotos les pasa que mucha gente nueva se suma y se creen que todo nació, por ejemplo, en la aldea romana. Bueno, no, fue una era eso, fue una época, pero hubo distintas épocas. ¿En qué momento vos empezaste a ir al Speedway? ¿Qué Speedway empezaste a ver? No te hablo desde lo laboral, sino desde, como hice yo en algún momento, comprar un ticket, ahí iba con mi abuelo, me acuerdo, a muchas carreras, y ver el Speedway. ¿Qué momento pudiste disfrutar y empezar a vivir del Speedway? Mirá, yo empecé a ir de adolescente y solo, empecé a ir solo. Me llevaron a principios de los 70 con un padre de un amigo para ver una carrera de mille. Me acuerdo que fue un campeonato argentino que se hizo de día en Villamitre. Ese fue el primer contacto que tuve con el escenario que era del Speedway. Pero después empecé a ir solo, no me acuerdo por qué, siempre me atrajeron las motos, y lo más importante que había, lo más grande que había motos acá, era el Speedway. Así que empecé a ir solo a Villamitre. Y me encontré con un espectáculo fantástico, una cosa rarísima, algo especial, que tenía magia, porque alguien dijo alguna vez que es como un espectáculo circense, porque es de noche, vos ves toda la pista, el brillo y las luces les da un encanto especial, un brillo especial y la emoción. Vos no te perdés nada de la carrera, es un minuto y pico cada carrera, un minuto ahora, un poco menos, donde ves todo, ves todas las instancias, no te perdés nada, es fantástico y me atrapó, y no dejé de ir nunca más. No, bueno, eso es lo que nos termina pasando. Etapa previa a la avenida de Giuseppe Marsotto, que fue el primer extranjero que vino a correr acá en el año 80. Bien, buenísimo que lo mencionás, ¿por qué? Porque nosotros podemos marcar, yo lo remarco a veces, para mí hay distintas eras, distintas etapas, todas buenas, no hay mejores ni peores, a alguno le va a gustar más una, a otro le va a gustar más otro, pero siempre que vas, para mí, siempre que vas a la pista, ves buenas cosas, ves buen speedway. ¿Cómo era ese speedway antes de que llegue el primer extranjero como era Marsotto, como fue Marsotto? Y era, si yo lo comparo con incluso lo que vino después de Marsotto con los extranjeros que vinieron, era un estilo completamente distinto, se corría de parado, las 500 largaban y recién sacaba la cola a la moto en el medio de la curva, y ahí aceleraban, era algo completamente distinto. En 100 y 175, en esa época no había 200, si había 100 y 175, se corría de parado, y era algo completamente distinto, y sobre todo las 500, donde la mayoría eran motos ya, recién empezaban a venir la Jagua dos válvulas, los Silacua trajeron las dos válvulas, bueno, era muy distinto, muy distinto, pero no dejaba de ser algo maravilloso, algo que te movilizaba, el ruido, y también las peleas que había, y la rivalidad de los Silacuas con Curcio, era algo, un fenómeno, era algo que yo no había visto nunca, no había internet como hay ahora. No, era otro mundo, yo siempre lo digo, era otro mundo. Claro, uno no tenía contacto con otras cosas, entonces vos veías, esto no es de este planeta, y lo teníamos en Bahía todos los veranos, así que fantástico, algo mágico, además con la edad de uno, que vos en esa etapa te deslumbra todo, sobre todo en un país muchísimo menos globalizado que ahora, donde antes te sorprendía mucho más por las cosas que veías, incluso las que veías acá, que ahora. Perfecto. ¿Cómo era la carrera? Uno tenía que ir, ¿a qué horario? ¿Cómo era esa historia? Porque siempre se comenta, había mucha rivalidad, ahora eso no existe más, para mí, que está bien que no exista más, porque es otro momento, pero ¿cómo era esa historia? Porque vos ibas a la pista y había esta cuestión, venía mucha gente de Punta Alta, los Silacuas, referencia absoluta, venía de otras ciudades, imagino, otros referentes, no sé, habría que repasar, pero seguramente, y estaban los de Bahía Blanca, vos tenías que ver dónde ibas a la pista, en qué lugar, a ver, porque si a vos te gustaba más uno que otro, por ahí te quedabas, no sé, acá está la hinchada de este, acá está la hinchada de otro, ¿cómo se vivía la previa en una serie, sistema de serie semifinal y final, no? Claro, era... ¿Cómo se vivía la fecha? Y lo que pasa es que la rivalidad y el Acuacurcio daba las posiciones en la tribuna, la tribuna de la recta opuesta estaba... Había que estar atento a eso. Claro, no te vayas a equivocar, la parcialidad de Punta Alta, y sobre la recta principal estaba la de Curcio. A mí me gustaba la recta principal y la alargada, porque para mí la alargada era un plus, un bonus track de la carrera en sí, ¿no? La posición de los pilotos... La ritual, todo eso. Exactamente, todo lo que vemos ahora también antes se hacía de otra manera, ¿no? Los pilotos se miraban, en fin, había también una cosa aparte de la carrera. Y además porque yo siempre iba temprano y me iba arriba del todo de la tribuna principal en Villa Mitre, y vos mirabas para abajo y veías los boxes. Ah, espectacular. Y si bien por ahí no podía escuchar lo que hablaban, pero por los gestos podía adivinar qué estaban hablando. Me acuerdo una vez como cuando Orlando Montes de Oca, el 105, le compró la moto a Marzotto, y largó, bueno, él venía de correr en el 175 con una Ducati, y iba duro. Y después yo vi cómo Curcio se le sube a la moto en los boxes y le explica cómo se tenía que poner. Y por los gestos que hacía Curcio me doy cuenta de lo que le estaba diciendo a Montes de Oca. Además lo veía a Marzotto y veía a todos los pilotos. Y para mí, mientras pasaba la máquina y todo eso, para mí era un deleite poder mirar los boxes, las motos, lo que trabajaban los mecánicos. Para mí eso era otro divertimento aparte del espectáculo, ¿no? Que la mayoría no lo veía. Perfecto. Vos tenías ahí esa cuestión, el punto justo en la pista para todo eso. ¿Cómo se vivía el duelo cuando ya era en pista? Porque estamos hablando de, en esa era, dos referencias absolutas. Juan Carlos Curcio y Horacio Ilacua. ¿Cómo se vivía cuando se cruzaban en pista? ¿Cómo era la cuestión ahí entre la gente, en el durante? Porque me imagino que era un punto alto de la noche. Y vos lo sentías en las manifestaciones, en los gritos, en los aplausos. Y después en la pista las miradas, las miradas. Porque había esos cruces de mirada y vos te dabas cuenta. Salvando Ilacua y Curcio, me acuerdo una vez que con Grummuller, con Walter Grummuller, tenían una puja con Curcio y en la mirada se pusieron casco a casco así los dos. Se pusieron así de costa y se pegaron la mirada. Y eso lo podías apreciar estando a lo largo de la alargada. Y todo eso no hacía más que darle más emotividad, emociones, expectativa. Era un ambiente más violento que el de ahora. Sí, por eso lo digo. Ahora se puede decir que el espío es un espectáculo para toda la familia. Porque es tranquilo poder llevar a los chicos. Los chicos pueden ir solos. Antes había, por esa rivalidad y por algunas otras cuestiones. Era más efusivo, por ahí alguno decía una cosa, otro respondía y por ahí se podía desbandar. Incluso de los mismos corredores, otros corredores que se enojaban con alguno que le decía y quedaba por arriba de la tribuna. O sea, armaba una rosca ahí entre las tribunas. Eso pasaba, que hoy no se ve, por suerte. Hoy no se ve. Mucha gente extraña esas cuestiones. A muchos les gustaría que vuelva esa situación de por ahí del barrio. Decir, no, antes iba al barrio este, la hinchada, la puntata, que yo digo está buenísimo. Pero hay que saber manejar esas cosas, ¿no? Por suerte, bueno, fue una etapa, se vivió y se disfrutó. Ahora estamos en otro momento. Bueno, hablando de otro momento. Llegó Marsoto y ¿qué pasa? Ahí cambia. El espío ahí pasa a tener otra instancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando llega Marsoto a Argentina? Marsoto enseña, enseña tal vez sin proponérselo, enseña otro estilo, otra forma de correr, otra moto. La moto que traía Marsoto era muy diferente de lo que había acá. Era un chasis Jaguar con un motor Westlach que él le había puesto elementos. Ya empezaba su carrera como motorista, le había puesto elementos propios. Pero sobre todo el estilo, el estilo. Acá se corría parado, con la pierna para adelante algunos, para atrás otro. Pero Marsoto empieza a correr sentado, sentado con un estilo muy diferente al que había acá. Muy diferente y, bueno, mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Entonces eso levanta la vara. Inefectiblemente levanta la vara. Los demás pilotos se ven que estaban en otra dimensión. Bueno, y eso lleva no solo a cambiar estilos, sino a cambiar motos. Tal cual. Curso se va a Europa a traer una Westlach. Todos los pilotos se preparan o quieren acercarse, ganarse. No se le podía ganar a un piloto europeo, ¿no? Sí, mucha diferencia. Aparte de que Giuseppe, de por sí, no era un piloto del pelotón ni nada de eso. Sino que él estaba en finales continentales, ¿no? Vino a un muy buen nivel de piloto europeo para la que era esa época. Distinto hubiera sido que venga un participante nada más de algún campeonato italiano que quizá te cambie verlo correr. Pero Giuseppe en Europa corría carreras de las pesadas y demás. Entonces, más difícil aún intentar ganarle, un piloto de poder ganarle. Sí, sí, sin duda. Y bueno, la avenida de Marsotto después posibilitó la avenida de John Davies, de Walter Grummuller. Bueno, después más adelante, Stefan Dessert. Es decir, abrió una puerta de Bahía al mundo, al mundo del Speedway. Empezaron a venir pilotos extranjeros. Bueno, el nivel de los pilotos locales, y tengo que hablar de locales porque en esa época yo te diría que el 90% eran de Bahía. Bien. Cosa que me parece que Bahía está recuperando y tiene que recuperar. Que la mayoría de los pilotos sean de acá. Si vienen de afuera, de la zona o de otros lugares de la provincia, incluso de La Pampa, mejor. Mejor, claro. Pero Bahía tiene que tener el lote de pilotos que siempre tuvo. Y en ese aspecto, bueno, elevó la vara de los pilotos. Los pilotos se lograron superar muchísimo. Matías Ferreras, me acuerdo que era un piloto joven muy promisorio de 500 de esa época. Y bueno, también la parte mecánica. Y todo eso hizo que se jerarquizara el Speedway. Se jerarquizaban las carreras. Empezamos a ver, después esto lo entendimos con los años, empezamos a ver un Speedway mucho más parecido al de Europa y a lo que tenía que ser, ¿no? Como ocurre ahora. Perfecto. Repasamos junto a Marcelo Coaglia. Muchos años, junto al periodismo, en La Nueva. Lo hizo este verano también, así aportando en la voz del estadio. Lo hizo desde la pista. Y hablamos de un poquito de la historia del Speedway, como muchos han pasado aquí por Speedway Total, con distintas cuestiones siempre relacionadas al Speedway argentino. Desde todos los sectores ya llegaron a la línea de Cal. Juan Carlos Curcio va a alargar sobre la empalizada. Al medio lo hace Luis Vallejo, con el número uno. Allí la cámara lo está enfocando. Todo dispuesto para que se largue. Primera ubicación, como ustedes lo vieron, para Juan Carlos Curcio por el lado de afuera. Intenta ahora Luis Vallejo llegar a acercarse al hombre que está en la punta, el número cuatro, el segundo es el uno. Las tribunas realmente estallaron con esta actuación del veterano piloto pegadito a la curva. Ahí está Luis Vallejo, levanta su rueda delantera. Allí está, van a cumplir el segundo giro. Se mantiene la punta para Juan Carlos Curcio. Segundo derrapando. Siempre Luis Vallejo, que fue tocado por la máquina de Claudio Sechan en los primeros metros de competencia. La pista se ha movido bastante. Aquí está, le van a indicar la última vuelta. Se mantiene Curcio la punta. Allí está la diferencia con el hombre de acumuladores, hermanos. Se acercó mucho Luis Vallejo, recta opuesta. Son los últimos metros de competencia. Nos sigue persiguiendo Luis Vallejo. Se va a tirar por el lado de afuera. Aquí está, rueda, rueda. Va a ganar Curcio. Ganó. Realmente creo que fue lo mejor después de mucho tiempo que no veíamos, Mario. Hasta aquí llegamos con un nuevo Speedway Total. Espero lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Les recuerdo, no solamente pueden ver el programa a través de nuestra plataforma, sino también durante la semana nos pueden seguir en redes sociales. Nos buscan como arroba Speedway Total, tanto en Instagram, en Facebook, como en Twitter. Y también en nuestro sitio web www.speedwaytotal.com. Toda la actualidad, día a día, estamos llevando toda la información del Speedway a nivel local, nacional e internacional. Y también novedades por el lado de la fotografía. ¿Por qué? Porque está en nuestra galería de Andrea Modonuti, de lo que fue la Quali, y próximas carreras que se vienen a nivel internacional en Europa. Si les gustó el programa, denle like aquí en nuestra cuenta de YouTube, y suscríbanse al canal para todas las semanas poder seguir viendo cada una de las emisiones. Aparte, los días miércoles aquí en Bahía Blanca, estamos en la 92.3 a la hora 18 con el equipo en boxes, con toda la información del Speedway, del bloque semanal del Speedway, los miércoles a la hora 18. De momento, nada más, nos encontramos en el próximo programa Nuestra pasión no tiene frenos. Nuestra pasión no tiene frenos.